La verdad que no me ha costado a quién incluir porque es un relato personal y por tanto eran mis lecturas y era un encuentro con distintos personajes a lo largo de mi vida, mi encuentro literario, me encuentro a través de lecturas, de viajes y por tanto he ido hablando de las mujeres con las que yo me he encontrado. Seguro que faltan muchísimas, seguro que es un libro incompleto, pero no aspira a ser un libro académico sino un libro en ese sentido personal. Yo soy feminista, ¿por qué soy feminista? Porque no se puede ser demócrata si uno no es feminista, porque no es admisible que la mitad de la población del mundo no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad. Por tanto, mientras haya un solo lugar en el mundo, mientras haya una sola mujer que por el hecho de ser mujer no tenga esas mismas oportunidades y viva una situación de injusticia, en razón de eso, de que es mujer, yo seré feminista. Quedan cosas por hacer, muchísimas. Es verdad que se ha avanzado mucho, es verdad que en las últimas décadas en nuestro país hemos dado un salto absolutamente vertiginoso, pero quedan muchísimas cosas por hacer. Y sobre todo yo no me conformo con lo que sucede a mi alrededor. Mi mirada es un poco más amplia, va un poco más allá. A mí me importan también la situación de las mujeres en otras partes del mundo, de un nuevo feminismo que está por ver lo que van a aportar y realmente lo que van a hacer. Por ahora hablan mucho, pero no han hecho realmente nada por la causa de las mujeres. Y sin embargo, Amelia Valcárcel tiene una trayectoria detrás, una trayectoria muy sólida, una trayectoria que nos ha permitido ir avanzando a las mujeres. Entonces, me parece interesante escuchar a las jóvenes feministas porque ellas viven una realidad hoy que es la suya. Pero está por ver lo que van a hacer y lo que van a aportar. Y es más, a mí me preocupa mucho que alguna de la nueva legislación que se viene aprobando en el Congreso de los Diputados, por amplísima mayoría, son leyes en las que están borrando a las mujeres. Entonces, si eso es feminismo, que me lo cuenten cómo se come. Yo no quiero y no concibo la vida si no es en relación con los demás. Y por tanto, yo no puedo escribir una historia de mujeres sin hablar de los hombres que han estado en sus vidas. Porque todos somos lo que somos en relación con los otros. Si no, no nos podemos explicar a nosotros mismos. Entonces, ahora no se trata de decir, vamos a escribir solamente una historia de mujeres. Porque si ahora escribimos una historia solamente de mujeres, seguirá siendo una historia incompleta. Entonces, la historia tiene que ser compartida porque todos llevamos ocupando este planeta desde el principio de los tiempos y, por tanto, es una historia común. Es una historia en la que las mujeres nos han ignorado hasta el siglo XX, que es cuando se han empezado a ensachar nuestros espacios de libertad y de presencia pública. Yo creo que el gran déficit que tiene el sistema educativo en nuestro país y que con tantos años de democracia no se ha abordado, es que en los libros de texto siguen sin estar presentes las muchísimas mujeres que han hecho aportaciones importantes a lo largo de la historia. Y hemos crecido, por lo menos mi generación ha crecido, teniendo que buscar, fuera de los libros de texto, qué hacía esa otra parte de la población, no se trata de decir ahora solamente vamos a estudiar lo que han hecho o han aportado ellas, se trata de estudiar y de saber lo que hemos hecho todos. Es que yo estoy en contra de la ingeniería social. Mi concepto de feminismo tiene que ver con la igualdad y yo creo que eso se logra a través de la educación, fundamentalmente de la educación, no de la imposición de unas normas. Yo, lo del lenguaje inclusivo, la verdad es que yo no lo utilizo, porque me siento incómoda, me parece una impostura, y como me parece una impostura y no me siento bien con las imposturas, pues sencillamente no lo utilizo. Bueno, es que hay una de las cosas que a mí me preocupan especialmente es el movimiento Walker. Me parece un movimiento terriblemente reaccionario. Lo que está sucediendo en universidades importantísimas, de gran prestigio, en el que se deja de hablar y de estudiar autores importantes porque consideran que la vida de estos autores o sus escritos no están acorde a lo que es el pensamiento del siglo XXI, pues a mí me parece que es una auténtica barbaridad. Primero porque para entender el presente hay que conocer el pasado y porque si tú no conoces el pasado es imposible entender absolutamente nada del presente y sobre todo corregir lo que no te gusta que sucedió en el pasado. Si no lo conoces, entonces es una forma de tratar a las personas como si fueran eternos menores de edad. No, no, esto que no lo escuche el niño. ¿Cómo que no lo escuche el niño? Es que son personas adultas las que van a una universidad y tienen que ser capaces de escuchar y de confrontar ideas. Quiero entender, quiero entenderos por qué. Yo siempre me estoy planteando por qué. El por qué de todo. Tengo esa inquietud. ¿El qué sentido tiene la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo se ha formado todo esto? ¿El por qué? ¿El por qué? Todos esos por qué para los que en definitiva no hay respuesta. Las mujeres han tenido que utilizar para poder sobrevivir en un mundo de hombres todo tipo de armas. Entonces, no nos escandalizamos de que ellos utilicen armas mortíferas y si nos escandalizamos que ellas utilicen otras armas que son las que tenían a su mano para poder sobrevivir en un mundo de hombres. Había una imitación del comportamiento masculino un poco para poder acceder a ese mundo, al mundo que estaba dominado por los hombres. Por eso, a mí me encanta ver a las mujeres jóvenes que deciden que se visten como quieren, que si se quieren subir en unos tacones se suben y que si quieren llevar la melena al viento y mirifalda pues van así a su trabajo. Y me parece estupendo y las aplaudo. Porque no sé por qué tenemos que renunciar a ser lo que queremos ser y masculinizarnos para que nos dejen entrar en ese mundo que han dominado hasta ahora ellos. A mí me impresionó mucho esa reflexión la hice a raíz de una frase de Octavio Paz cuando hablaba de Sor Juana Inés de la Cruz cuando él decía que ya se había metido monja para poder pensar. Entonces, la verdad que reflexionando sobre alguna de las mujeres escritoras y pensadoras de la historia, de repente me encontré que muchas de ellas habían sido mujeres que habían optado por la vida religiosa. Y entonces, la frase de Octavio Paz es que lo clavaba, es que no habían querido pasar de la casa del padre a la casa del marido y, por tanto, habían buscado el único lugar en el que podían seguir pensando, seguir siendo de ellas, seguir teniendo su propia identidad. Reivindico a todas y, sobre todo, reivindico a todas las mujeres que han tenido que pagar un precio por la libertad, que son muchas y hoy en día son muchas las mujeres que están pagando precios altísimos. Ayer lo recordaba Margarita Robles en la presentación del libro por la libertad. O sea, reivindico a todas esas mujeres afganas que están sufriendo otra vez el infierno del régimen talibán y a todas esas mujeres iraníes la revolución del velo en que se están jugando la vida y están perdiendo la vida reivindicando su libertad. Ellas son, para mí, el ejemplo. Margarita Robles Margarita Robles